Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando al Zoo Evolucion Un nuevo día comienza en el zoo llevándome 2000 de alimentación en la recompensa diaria Y este es el parque, ojito que hay cosas que hacer En el ranking sale señalado, porque que ha pasado en el ranking ¡Ojo! que hay premio, he llegado al puesto 8.582 Con 632.241 puntos de experiencia, nivel 39, 200.000 monedas supuestamente Que recojo, a ver, ¡hola! Me llevo 200.000 monedas por quedar en el puesto 8.538 Y también, como experiencia, y 10.000 de alimentación Porque he quedado en el puesto 2.899 por monedas, ¡genial! A ver, ¿qué ha pasado? ¿Se ha desbloqueado este? Sí, ¿qué quiere decir? Premios por hacer monedas Vale, eso me parece genial En cuanto a la experiencia Llevo 632.000 En cuanto a generar monedas Llevo casi 3 millones Muy bien, finaliza el nuevo ranking en 7 días Es el momento de entrada social Para visitar el zoo de Ediel Thiel Nivel 64 A ver dónde hago las fotos Aquí, aquí y aquí Y vuelvo Ahora para entrar en el zoo de Zootopia Nivel 65 Uno por aquí, otra fotito Y la tercera foto escondida Pero la consigo Tercera visita de parques Hacia Doris Milagros De nivel 32 Uno, dos y tres Quedan 2.411 monedas Cuarta visita A Milena Hasio De nivel 51 Bonito parque Uno, dos Y tres fotografías Y la última visita La voy a realizar Al nivel 32 Britney Walker Ahí están Las tres fotografías Me vuelvo a social Y a mi zoológico Madre mía 831.000 monedas 365 billetas Con 168.000 de alimentación Aquí hay misiones Diarias Hay también misiones Por hacer Y esta escasez de suministros Que voy a rechazar Ahora mismo Recogeré dinero De los edificios Para terminar Para terminar La misión Merchandising Es una misión Diaria Genial Ahora podemos Invertir en mejoras Para el zoo Había que recoger 3.000 monedas De edificios Me la recompensa Es de 1.000 de alimentación También recojo Esa Alimentación Que tengo ahí En los invernaderos Y vuelvo a poner Esa producción A trabajar Pues mira Dos veces De 4.000 Para conseguir 1.100 manzanas Y otras dos veces De 4.000 En 15 minutos Estará chasqueado Ahora sí Recogeré Todo el dineraco De los hábitats Para subir Al nivel 40 3.600 monedas Dos billetacos Es la recompensa Por subir A este nivel Y sigo lanzado No estará Nada mal Ya Nivel 40 No pasa No se ha desbloqueado Nada de por aquí Un billetaco En esta zona Estupenda Y Llega un envío Básico Que Recibe Gracias A ver un vídeo Se lanza La ruleta De premios Y me dan 6.000 monedas No voy a lanzarla Me quedan 8 horas 20 minutos Para recibir El envío especial Y que más cosas Por hacer A ver A ver Por aquí Las misiones diarias Que quedan ahí Por completarse Tengo alguien En el criadero Y es un águila Que recibo Mi animal Ha sido mandado Hacia El inventario Bueno Interesante Porque aquí Hay una misión En el que me van a Otorgar De esa misión diaria Por criar 3 Mochuelos 3 bebés Ahí Las monedas De 100.000 De los hábitats La alimentación 10.000 Abrir un Envío especial Etcétera Etcétera Ojito Ojito Porque voy a comprar Una zona de hábitat Que vale 500.000 Y es que tengo En el parque En ese inventario Cositas que han salido Un suricato Me lo dieron En un envío especial Y hay que colocarlo Por supuesto Suricato Ven para acá Que hay zona para ti Colocadito Hay que verle Y alimentarle Hasta el nivel 5 Toma Explosión de sabores En tu boca Esta comida Perfecto Otro animal más Para el parque Este suricato Que más cositas Hay que hacer Por aquí Misiones estupendas Como la visita Del presidente El presidente Del gobierno Nos viene A ver Con su familia Hay que impresionarle Un pajarito Me ha dicho Que le gustan mucho Los narvales Obten Un segundo Narval Aumenta Narval Al nivel 15 O superior Al menos A los dos Las recompensas Son 950 Puntos de experiencia 12.000 monedas Y un billetaco Me gusta La idea Y voy a logística Porque el narval Se compra por 69.000 monedas Estupendo Y ahora Alimentar Tengo uno de nivel 5 El chiquitito Es de nivel 1 Y es el primero Que alimento Además Como ha venido El narval De contento Que le voy a subir Al nivel 15 A los dos Y los voy A juntar Para que críen Sí, sí Y matamos Dos pájaros De un tiro A ver que pasa A ese nivel 15 Madre mía Que montonazo De alimentación Está gastando Ya está Uno a nivel 15 Vamos a por el otro Que todavía está en el 7 Y eso que había acumulado Un montón de comida Pero las misiones Es lo que tiene Que te lo hace gastar todo Venga Nivel 13 ya A un pasito del 15 Perfecto Misión completa Visita del presidente Perfecto La verdad es que son muy monos Aunque habrá que tener cuidado Con ponerse delante de ellos No vaya a ser Que te pinchen Con ese cuerno De unicornio Se comieron un unicornio Y por eso tienen ese pincho Creo que no Pero no andan mal encaminada Nunca se sabe Me llevaré esa recompensa Pero duplicando monedas Viendo Un vídeo Genial Porque acumula Ahí 12.000 Y 12.000 Y otro billetaco 15 y 15 Venga Es hora de criarlo No Narval con narval Ganar malito Toma Toma Pes y cola O como lo quieras llamar Si tomas Coca-Cola También 30 minutos Al criadero Y allá voy De nuevo a recoger monedas Los edificios Se ha regenerado Muy rápidamente Ahí están Y también Los hábitats Hay que aprovechar Todo esto Cada vez que se regenera Y así En el ranking Subes Y te dan ese Montonazo De premio Que está muy bien Que más misiones Por aquí Toca El abuelete Le tengo más miedo Allá está Becarios curiosos Los becarios Están deseando Saber cómo Se puede Hibridar un animal Son muy curiosos Además de Que no dejan Mis probetas En paz Me tienen mareado Chico Ayúdame Anda Es desbloquear Un zorritre Ni el hibridador Eso es muy difícil La recompensa De 850 puntos De experiencia 18.000 monedas Y un billetaco Y en el hibridador Ese zorritre Va a pedir Muchas cosas Ante todo 65 ADN Del zorro rojo 65 ADN Del buitre A ver cómo está El zorro rojo Y el buitre Que los he hecho Un vistazo A ver A ver Dónde están Que no los veo Zorro rojo Por aquí Hay Nivel 10 Nivel 6 Nivel 5 Bueno Interesante Ya subir Al de nivel 10 Al nivel 15 Porque va a ser El que va a procrear Además tengo La posibilidad De que Como es de bosque Puedo tener 4 4 personajes Alimento al de rojo También Hasta nivel 15 No Hasta nivel 10 Que me estoy quedando Sin comida Y al verde Le dejo Así de momento Vamos a buscar Los buitres Esto no es una buena Idea Esa es la cabra Este es el águila El buitre Tiene que ser De desierto Y espérate Si le tengo No me acuerdo Si aquí veo algo Volando A ver que es esto Ah es el búho Pues a lo mejor No tengo buitre Espérate Vamos allá Águila Tortuga Ciervo Oso narval Zorro rojo Cebra León León Lefante Buitre No tengo ninguno Es hora De irse Va a conseguir un buitre Así puede ser En este Centro de animales Acogidas No veo ninguno Hay que lanzar un vídeo Para que se refresquen Estos animales A ver el refresco Esto no sale El buitre Bueno la idea es Generar muchas monedas Esas monedas Que generen mucha comida En el invernadero Y luego fabricar O mejor dicho Criar Ese montón De zorro rojo Y luego ya veremos Si vamos consiguiendo Algún que otro Buitre Pero la misión Del abuelo Va a ser Despacito Alguna cosita más Por aquí Como el verano Se acerca La ola de calor Se acerca Tío Las animales Por ahora Aguantan bien En sus hábitats Pero los visitantes Empiezan a agobiarse Necesitamos una solución Y tiene que ser ya Hay que colocar Tres fuentes De agua potable Para llevarme Mil puntos de experiencia De mil monedas Y un billetaco A ver de donde salen Esas fuentes De agua potable Posiblemente De logística En decoraciones Planta fuente pequeña Ha dicho fuentes Fuente pequeña Verdad Agua potable Fuente de agua potable No fuente pequeña Que es distinto Venga vamos allá Fuente pequeña Mesas y sillas Estatuas Seto Alegría Fuente grande Lago parque mirador Pues no se que quiere decir La fuente De agua potable Espera un momentito Que miramos a ver Por que está en azul Si lo pinchas No pasa nada Vamos a buscar otro sitio Porque a lo mejor Es de mantenimiento A ver aquí Extintor está aquí Ya es cámara de seguridad Nada Aquí Fuente de agua potable Se desbloquea Con 12.000 monedas Y ahora Cada una cuesta 7.200 Una va a ser ahí Venga Que la otra También va a ser por ahí ¿No? 7.200 Si ponemos Todas las aguas potables Juntas Para que lo sepa La gente Que está ahí Perfecto Con la tercera Misión completa Mucho mejor Tío Nada como estar bien Hidratado Para combatir El calor Pues voy a duplicar Esas 10.000 monedas Hombre Gracias a un vídeo Y así Llevarme Esas 20.000 monedas Más cositas Que hacer en el parque El abuelo Me da mucho miedo Ya lo he dicho Que cada vez que le vea Me voy a echar a temblar Es el Super Investigador De Hibridator Pero El jefe de seguridad Sabotaje Es la misión Hay un carterista En el zoo Aprovecha cualquier evento Para buscarle a fondo Por todo el zoo Tenemos que atraparle Consigue dos estrellas En un evento Cualquiera Pues se deshechó El evento Que tenía pensado Pero bueno Ya se lanzará otro La recompensa Son 600 puntos De experiencia De 5.000 monedas Y un billetaco Y ahí queda pendiente Esa misióncilla Vamos a pegar un repasito Bueno Y ver En esas misiones Diarias Cómo va El tema También quisiera Enseñarte Aunque ya lo vistes Ese Ciervo De nivel 25 Y otro De nivel 20 Está muy bien Esto de Las evoluciones Pero Ojito No te vuelvas Loco Porque Gasta Muchísima Alimentación Y encima Te queda Sin uno De ellos Que eso Sí que Bastida Un poco Sobre todo Cuando lo estás Criendo Ahí Como si fueran Tuyos Para toda la vida Que Venga Más cositas Otra misióncita Ahí pendiente Del chiquillo Aplatanados No puedo más Me sudan hasta los tobillos El calor El calor está pasando Factura Los animales Están mucho más perezosos Hidrátales y alimentales bien Que te estoy mirando Aumenta cualquier animal A nivel 15 Superior Al menos 4 Para llevar 1100 puntos de experiencia 10.000 monedas Y un billetaco Hasta nivel 15 4 Por aquí Que tengo Al oso panda Le voy a dejar en paz Aquí tengo Los osos normales Los voy a dejar en paz También Los mónicos Algunos Algunos Y al 10 Si hay dos Pues venga Al azulito Hasta el 15 Va a ser el primer monito Que suba al 15 Y el segundo monito El rojo Que suba también al 15 Para dejarlo así Perfecto Ya van dos Los otros dos A ver A ver A ver Por aquí Los zorros Ya lo había subido ¿No? Nivel 15 Ah no Solo uno Pues venga El otro zorro rojo Ya que lo toca aprovechar Que suba al 15 También Ojo Que me estáis bajando De las 100.000 No ha hecho falta más Perfecto Misión completa A platanados Muy bien tío Ahora me toca Refrescarme a mí Me voy a por un helado De los gordos Que bien Duplicaré nuevamente monedas Porque son 10.000 Bonita recompensa Entonces queda Y Me voy al Parque zoológico Sigo recogiendo esas monedas Para completar Todos Las misiones diarias Las misiones normales Se quedan pendientes No voy a conseguir El zorrito de primeras Y Las dos estrellas En un evento Si lo conseguiré En cuanto se lance Quedaría pendiente Ese evento Por lo demás Por supuesto Que recojo Toda la alimentación Para completar La misión diaria Acuna patata Creo que con esto Podemos pasar 4 o 5 inviernos más Fenómeno 5.000 moneditas Más que genero Para mi parque Y cuidado Que también voy a mirar Una cosita En el inventario Porque A ver que tengo Ciervo Águila Tortuga Águila Oso Tortuga Tortuga Ciervo Y águila Ay Era el suricato Nada más Pensé que tenía Algún otro Porque En el centro De animales A ver A ver No hay nada interesante La ballena Está carísima De momento Aquí lo voy a dejar Espero Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí seguimos Jugando E investigando El Zoo Evolución Hasta luego ¡Suscríbete al canal!